La crónica, la 4T, la expulsó de la bancada. Así fue como algunos diputados de Morena agredieron a Inés Parra Juárez por defender a Selene Ávila, quien los señaló como traidores. Y les reclamó, ¿por qué no apoyaron a Guerrero? Pues sí, se está fracturando Morena, se está desgranando la mazorca. Así es. ¿Qué más? Joaquín López Dóriga, le mando un gran abrazo tal como lo leen. Con un simple aviso dan por concluida la emergencia en Acapulco y Coyuca tras el devastador paso de Otis, porque solo ocurrió lluvia severa y vientos fuertes. Así la indolencia y cercanía del gobierno más humanista de la historia. Mire, estos son unos criminales y yo espero que los señores habitantes de Acapulco, de Coyuca y de todo Guerrero, pues se la cobren a López por farsantes. Obvi, ni un centavo del presupuesto Acapulco en el bello puerto se acordarán, seguido de AMLO y de su progenitora también, pues sí. Esta es la venganza de López porque le han mentado a su madre. Fíjese nada más el nivel de pequeñez de ese señor, ¿no? Ellos tienen los medios que se pongan a chambear familiares de los marinos desaparecidos en el huracán Otis. Fueron a exigir resultados a la base naval de Acapulco. La irrupción logró su objetivo y las autoridades se comprometieron a intensificar la búsqueda. Ajá, sí, cómo no. ¿Usted cree que van a buscar a los muertitos marinos? Pues no. ¿Qué más? Bueno, vámonos con el primer tema. Bueno, vámonos con el tema que sigue. Espérenme un segundo. Le decía que por sexta vez López Obrador va a visitar Badirahuate. A ver, déjeme, le voy a dar un pequeño antecedente. En este tipo de cosas lo más importante son los contextos. Mire, Badirahuate es un pueblo en la sierra de Sinaloa, en este, lo que se conoce como el Triángulo Dorado, que es esta parte de la Sierra Madre en donde se tienen parte de confluencia los estados de Sinaloa, de Durango y de Chihuahua. Es un municipio, francamente es un pueblo, algunos se van a enojar, pero esa es la verdad. Es un pueblo pinchurriento. Usted llega, yo lo visité muchas veces, le recuerdo que yo trabajé periodísticamente en el estado de Sinaloa. Usted llega a Badirahuate, igual que a otros municipios cercanos, colindantes, por ejemplo, Cozala, Cozabella le dicen por allá. Y usted llega y ve como las carreteras en las carreteras, puros vehículos de lujo, camionetas de esas tronconas, no sé cómo se les llama, yo no sé de ese tipo de cosas. Pero de esas de doble tracción, etcétera, etcétera, sí. Y entra usted al pueblo y no hay nada. O sea, unas cuantas tienditas en el centro y tiendas chafillas. Ah, pero de pronto empieza usted a ver sucursales de los bancos de todo el país. Y en algunos casos hasta sucursales de bancos extranjeros, de Estados Unidos. Y llega usted a una de estas sucursales y están a todo lujo. Aire acondicionado, le sirven un cafecito, etcétera, etcétera. Y por supuesto que las sucursales están vacías, porque lo primero que pregunta un reportero es, ¿de qué vive este pueblo para tener sucursales de todos los bancos? Y la gente dice, no, vivimos del campo. Ah, no me digan, sí. Y entonces van a ser campesinos muy ricos. Pues sí, sí son campesinos muy ricos. Porque en todos estos pueblos, la siembra de marihuana, de coca, y ahora los laboratorios de droga sintética, pues están ahí. ¿Y por qué están en esos lugares? Bueno, pues porque son lugares casi inaccesibles. Yo fui a esos lugares hace muchos años. Hoy, si usted quiere entrar, hay retenes de los narcos, punto. Y dicen, ¿a dónde va? Oiga, oiga, es que quiero hacer un reportaje, sáquese de aquí y los corren. Por eso no hay imágenes, no hay nada de esos lugares. Porque además a los reporteros que se quieren meter, los matan. Bueno, pues ahí es a donde va López. ¿Qué va a hacer por sexta ocasión en casi seis años? Ah, pues va a rendir pleitesía a los patrones. López dijo que va a visitar por sexta ocasión Badiraguato, en Sinaloa, a dos meses de la extradición de Estados Unidos de Ovidio, el ratón Guzmán, ex líder de Los Chapitos. De acuerdo con la agenda presidencial, el mandatario tabasqueño tiene plan de viajar a Baja California desde este viernes para eventos programados en la Secretaría del Bienestar. Y el día de su cumpleaños, es decir, el 13 de noviembre, fíjese qué día tan más feo, día 13, con razones como es López. El 13 de noviembre estará en Sonora, donde visitará Cajeme y Guaymas. Y de ahí, el martes, bueno, pues va a Culiacán. Y en ese trayecto entre Cajeme y Culiacán, se va a pasar a ver a su querido amigo o a la familia de su querido amigo, el Chapo. Esta será la sexta vez que AMLO visita la tierra del Chapo en cinco años de su sexenio. Presuntamente, López Obrador acuira a la tierra del narco para inaugurar el camino que va de Badiraguato a Guadalupe y Calvo, Chihuahua. En Guerrero y en Acapulco y en todos estos lugares destruidos, no ha querido ir este imbécil. Ah, pero qué tal Badiraguato. Pues claro que va, porque ahí están sus patrones. Y bueno, vamos a ligar esto con la columna. La columna se llama Segalmex, la cara del narcoestado. Lo hemos repetido hasta el cansancio. En política no hay casualidades, sino causalidades. Y el que no quiera ver fantasmas, que no salga de noche. Acudimos de nuevo al refranero popular porque no debe sorprender a nadie que una institución como Seguridad Alimentaria Mexicana, conocida como Segalmex, de nueva cuenta se ve involucrada en un escándalo. Pero no, hoy no hablaré de la escandalosa corrupción descubierta en Segalmex durante la gestión de Ignacio Ovalle. No, hoy debemos insistir en que no hay nada casual que en su nueva etapa y bajo su nuevo director, Segalmex se vea involucrado en el presunto tráfico de drogas, metanfetaminas, producidas en México y exportadas al mundo con la fachada del Estado mexicano. Y por qué no es casual el nuevo escándalo en Segalmex, ahora bajo la dirección de Leonel Cota Montaño, precisamente por eso, porque no es ninguna novedad y menos una casualidad que el señor Cota Montaño se vea involucrado en el tráfico de drogas y vinculado a las bandas criminales. Y es que, tanto en el PRD como en Morena, en el gobierno federal y en la clase política toda, se sabe que el exdiputado federal, exalcalde de La Paz, exgobernador de Baja California Sur, expresidente nacional del PRD e incondicional de López, siempre ha vivido de la tranza, la corrupción, la invasión de tierras, la venta de puestos políticos al mejor postor y, sobre todo, de vínculos con el tráfico de drogas. En efecto, desde que Cota Montaño fue diputado federal por el PRI y alcalde de La Paz, Baja California, formó el poderoso grupo político llamado Grupo Los Cabos, que se involucró en todos los negocios sucios, en especial el despojo de tierras, la invasión de predios y el tráfico de drogas. En 1999, Cota Montaño se vinculó con López Obrador para buscar la candidatura al gobierno de Baja California Sur por el PRD y, luego de alcanzar el gobierno estatal, se convirtió en un incondicional del tabasqueño al extremo de que AMLO lo hizo dirigente nacional del PRD, en donde depuró el arte de vender candidaturas a puestos de elección popular al crimen organizado. Y si tienen dudas, van las pruebas. En el itinerario político del 11 de mayo de 2004, titulado Baja California, cacique del PRD en apuros, documenté las tranzas del gobernador Leonel Cota Montaño, el escandaloso nepotismo y sus nexos con grupos criminales. Todo ello mientras que, frecuentemente, lo visitaba López Obrador, quien gustaba de viajar en lancha para admirar el espectáculo de las ballenas jorobadas en Baja California. Años después, el 19 de octubre del 2010, en el itinerario político titulado Por tranza caerá el PRD en Baja California, documenté las extorsiones, transas y negocios turbios Proyejados por el gobernador Leonel Cota. Días más tarde, el 28 de octubre del mismo 2010, en el itinerario político titulado Otro candidato narco del PRD, detallé los intentos de Cota Montaño por convertir en candidato al gobierno estatal, siempre avalado por AMLO, de Luis Armando Díaz, conocido invasor de tierras y narco. Meses después, el 12 de septiembre de 2011, en el itinerario político titulado Tranza Millonaria, provee una escandalosa extorsión promovida por la familia de Cota y su primo, el nuevo gobernador de Baja California. Aquí un fragmento de esa entrega del itinerario político. Aquí le pone usted comillas. Pocas veces se puede documentar con pelos y señales la multimillonaria ganancia económica que puede atesorar un grupo político mafioso como el llamado Grupo Los Cabos, que por casi una década depredó impunemente el estado de Baja California Sur. La historia comienza en noviembre de 2007, cuando César Uscanga Amador, entonces regidor del Cabildo de Los Cabos, San José de Los Cabos, encabezó la invasión del ejido La Ballena, de 655 hectáreas. Para invadir el predio, Uscanga Amador contó con el apoyo del alcalde de Los Cabos en esos años, Luis Armando Díaz, presunto narcotraficante, quien envió a la policía municipal para cuidar a los asaltantes. A su vez, el desmonte de la tierra estuvo a cargo del sistema de aguas potable del municipio, cuyo titular era Antonio Agúndez Montaño, nada menos que hermano del actual gobernador, en esa fecha, de Baja California Sur, por el PRD de nombre Narciso Agúndez Montaño. Todo ese grupo mafioso es conocido como el Grupo Los Cabos, son dueños del PRD en Baja California Sur y por casi una década se apropiaron de alcaldías, negocios turísticos de todo tipo, permisos de construcción, concesiones de taxis y se convirtieron en activos promotores de invasiones multimillonarias de tierra. Al tiempo, presionaban a empresarios turísticos con paros de taxis, cierre de válvulas de agua potable y cobro de diezmo por la construcción de hoteles y exigían derecho de piso y espacio para la venta de drogas. Fin de la cita. Por eso, frente a lo anterior, obliga a preguntar, es casual que la metanfetamina incautada en Hong Kong, procedente de México, haya sido empaquetada en bolsas de Segalmex al tiempo. Ya entendimos por qué es importante tener en cuenta el contexto, por qué es importante seguirle la pista a las ratas de la política. Leónel Cota Montaño es una rata vinculada al crimen organizado. Y hoy es el director de Segalmex. No, pues ya está en las grandes ligas la exportación de metanfetamina al extranjero, por supuesto, en donde se llevan miles de millones de dólares solapado por López Obrador. Esa es la cara. Segalmex es la cara del narcoestado mexicano.